de las noticias a esta hora y la abancada del pacto histórico está adelantando una serie de encuentros con delegados de otras agrupaciones políticas para definir la agenda legislativa que se llevará a cabo a partir del 20 de julio saludamos a Jorge Rodríguez Jorge usted tiene la ampliación de lo que está pasando a esta hora así es Johanna qué tal muy buenas tardes pues le cuento que hemos estado desde muy temprano aquí en el occidente de Bogotá en esta importante reunión entre los compromisarios de cada uno de los partidos políticos del país y la abancada del pacto histórico estamos hablando de los diferentes partidos políticos como el partido conservador el partido liberal el partido centro democrático el partido de la U y también aquellos partidos que son afines al gobierno como el partido alianza verde el partido así entre otras agrupaciones políticas cuál es el objetivo de estas reuniones cada uno de estos partidos políticos envía a sus delegados para hablar con las bancadas de gobierno para llegar a un fin término de cómo va a ser la constitución de la nueva agenda legislativa a partir del próximo 20 de julio pero en el siguiente informe les presentamos un contexto de lo que son los compromisarios previo al inicio de cada nueva legislatura la bancada de gobierno comienza a efectuar reuniones con compromisarios o delegados de cada partido político para concretar acuerdos de cara a la nueva agenda del congreso de la república de los partidos que se han declarado con voluntad de acompañarnos el partido verde el partido de la coalición de la esperanza el partido así común es el partido conservador el partido de la u el partido liberal estaremos en esas jornadas desde el miércoles hasta todo el fin de semana para socializar con ellos nuestras prioridades empezando por la reforma tributaria para esta ocasión el gobierno electo de gustavo petro cuenta con las mayorías parlamentarias que han decidido unirse al gran acuerdo nacional planteado desde la campaña con el fin de materializar las reformas propuestas hasta el momento partidos como cambio radical y algunos sectores del conservador están por definir su postura frente al gobierno a partir del 20 de julio entre tanto la totalidad del centro democrático se ha declarado en oposición al igual que rodolfo hernández quien tendría que asumirla para que su partido cuente con personería jurídica los encuentros de los compromisarios de los partidos políticos con las bancadas de gobierno también definirán algunos cargos en las mesas directivas de las comisiones en el congreso de la república de las comisiones en el de las comisiones en el